Izquierda Unida renovará su dirección local durante la Asamblea que la formación va a celebrar mañana por la tarde. Ana María Ortiz encabeza la única candidatura presentada al proceso, por lo que se va a convertir en la nueva coordinadora local de la formación en Algeciras. Su lista está integrada por miembros del equipo saliente, junto a nuevas personas que se incorporan al proyecto de Ortiz, que de este modo conjuga juventud y veteranía para afrontar los retos de futuro que debe afrontar la Federación de Izquierdas. La candidata va a defender un informe en el que presentará las principales líneas de actuación y objetivos para los próximos años. Fortalecer Izquierda Unida en el marco del espacio político de Unidas Podemos y seguir siendo un instrumento útil en la defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la mayoría social son los elementos que destacan de su compromiso. Además, en la Asamblea que se celebrará en la sede del Centro Cívico, la militancia elegirá también a los miembros de las delegaciones que representarán a la formación local en los procesos provincial y autonómico.